El día de hoy ingresan 48 buses nuevos al sistema, de un total de 66 buses que estaremos entregando en los próximos días con este concesionario. Son rutas que empezarán a rodar en el sector de Perdomo y que nos van a ayudar a mejorar la calidad del servicio en ese sector. La HA600, HA601 y HF602 que nos van a permitir tener un mejor servicio en estos sectores de la ciudad. Son cerca de 5.000 usuarios que se van a beneficiar con la entrada de estos 48 buses. Y en términos ambientales estamos hablando de buses Euro 6, la más alta tecnología que existe en términos de emisiones de los buses. Son buses que reducen en un 95% el material particulado que se genera en la ciudad por los buses viejos y que van a ayudar a que así entonces vayamos mejorando. No solamente la operación, sino también el medio ambiente de la ciudad. El color amarillo de los buses Euro 6 y el color verde de los buses eléctricos es un color que va a permitir que los usuarios tengan una mejor relación entendiendo que los buses son amigables con el medio ambiente. Simplemente va a ayudar a que los usuarios visualmente identifiquen los buses que están ayudándonos ya a mejorar en términos medioambientales en la ciudad. No tienen ningún costo adicional para los bogotanos y es muy importante saber que fueron pintados desde fábrica, razón por la cual no hay un costo asociado a estos buses.